No sé si viste, te diste cuenta de este mexicano que se hizo viral en TikTok, donde invitaba a la gente a ir a la Colombia Británica, bueno, a Canadá, venir a Canadá a recolectar cerezas, porque el sueldo era de 150 dólares diarios, y lanzó una invitación de que se viniera todo el mundo, todos los latinoamericanos, a trabajar acá, porque trabajando unos meses, podía vivir todo el año en sus países como rey, así dijo. No sé si tienes información de eso, y qué opinión te merece eso, porque yo hice un video hoy también, referente a eso, donde yo supongo también que, digo, que hay trabajo, pero tiene que ser dentro de lo legal, ¿no? Definitivamente, si alguien se viene a trabajar acá con estatus de visitante o de turismo, con permiso de letra, como le dicen ustedes en México, por ejemplo, nos damos cuenta de que se va a enfrentar a una situación que no es fácil, que no es fácil. Estamos hablando de quejas que hay de acoso sexual en las granjas. El acoso sexual es grande, vienen, a veces que hemos tenido compañeras que vienen, se van a trabajar al área de Kelona o Canagan. Entonces, estamos viendo un cambio en la composición del trabajo en el campo, de trabajadoras y trabajadores que están sin permiso, y la vulnerabilidad es más grande. Definitivamente, nosotros pensamos de que una decisión de tal envergadura tiene que ser muy bien pensada, porque de 10 llamadas, por ejemplo, que pueden haber sobre quejas de accidentes en el trabajo. Aquí en esta provincia, si una persona no tiene permiso de trabajo y si nos llama porque hubo un accidente en el trabajo, podemos apoyarle. Podemos apoyarle, aunque no tenga permiso de trabajo, podemos apoyarle en esa queja, mas sin embargo, nosotros sabemos bien que la vulnerabilidad consiste en que no hay un estatus migratorio, y al momento de no haber un estatus migratorio, se le da a los oficiales de la migración canadiense todas las herramientas necesarias para que haya un arresto, una deportación, y por lo tanto, se pone en una situación vulnerable, ¿verdad? Nosotros entendemos la situación económica que afrentan nuestros países, la entendemos muy bien, nos dan bastante preocupación cómo se está ahorita proveyendo esa información, ¿verdad? Porque no es cierto, al momento de venir acá, te van a medir por libra lo que haces. Si no tienes un permiso de trabajo, te van a medir por libra. No hay vivienda gratis, tienes que pagar vivienda, tienes que pagar comida, a no ser que vivas amontonado, la situación es difícil, incluso ahí se toma ventaja, se toma ventaja, los empresarios toman ventaja también de la mano de obra sin permiso de trabajo, ¿verdad? A veces, con quebraduras, se regresan a veces con deudas de 200 mil, 300 mil dólares por una ida al hospital después de un accidente.